Jesse, venga, así se puede. Es momento de llevar su amor al límite, ahora. Jessica es buena con esto de la mímica, es actriz. Lo único que sí está en contra es la tirolesa. ¡Ay, Dios mío! No te avientes, alza tus pies ahí. Es que no me quiero quedar a la mitad. Tiene un grado de inclinación que es imposible que te quedes ahí. Ok, ok. Mi respuesta, por el movimiento que hizo así, que es como arrastrándose, creo que es caracol. Yo la vi muy rápido para hacer un caracol, pero es un caracol. ¿Le adivinaste no sé cómo? Estaba aterrada la actual caracol y entre que tuve que tomar valor para dar ese brinco, todo se confundía en mi cabeza. Entonces yo pensé muy claramente que iba a ser como la concha del caracol. Y claro, oh, sorpresa, no pasa mi mano hasta aquí. Venga, Jesse, ya sabes qué se siente y ya viste que no pasa nada. Toma esa tarjeta y hagámoslo ahora. ¿Es un verbo o adjetivo? Estoy muy contenta porque además después de la primera fue como, ¡Ay, no está tan feo! Tu respuesta es, mi respuesta es parir. Es correcto, parir. Yo subí las piernas y luego dije, ¿será claro en el armés qué estoy haciendo? Y luego dije, no se vaya a confundir, mejor de una vez sacó al chamanco. Ahí está. Fíjate qué chistoso, cómo en la primera pasada iba llorando, iba llorando, llegó llorando y ahora hasta se ríe. Sabía que con que lo hiciera una vez ya iba a tomar confianza. Mi respuesta es cocodrilo. ¿Tú sabes la diferencia entre un cocodrilo y un caimán? Sí, el caimán es más grande. Y una de esas respuestas sería la única que es correcta. Ok. ¿Tú crees que este se parece más a un cocodrilo? Sí. Yo también. Es un cocodrilo. Bien. Muy bien. Justo cuando pisé el final de la línea dije, ¡ay! Le hubiera hecho como... Pero ya había llegado. Jessy, mucha suerte. Es la cuarta. Si lo logras, ganan el reto. Saca esa tarjeta, por favor, ahora. Es un deporte. Ok. A menos que matar moscas sea un deporte y yo no me haya enterado, no tengo idea. Mi respuesta es esgrima. ¿Tu respuesta es esgrima? Sí, esgrima. Muy bien. Bien. Esgrima es la cuarta. Con esto ganan el reto. Y en este instante le voy a pedir a Jessy que se baje de esa tirolesa. Jessy. Tranquila, tranquila. Cuidado, no corras con espadas en la mano. Tranquila. Y suban aquí, por favor. No lo van a creer. Pero Jessy está llorando. La verdad es que para mí ha sido esta competencia ir paso a paso y enfrentar mis miedos uno tras otro. Para mí esto es una victoria absoluta. ¿Cuánto apostaste? 89 mil pesos. Wow, 89 mil. Así que ese caracol avanza rápido en esa tabla. Nunca pensé que se fuera a arriesgar a apostar tanto sabiendo que yo iba a estar colgada a tantos metros. Creo que es la apuesta más alta que ha hecho. No. 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 Gracias por ver el video.